Hola a todos, manitas y manazas, ya estoy aquí de nuevo por fin, con mi suelo terminado, mi tabla flamenco. Como os comenté en el vídeo anterior, desmonte las maderas del suelo para cambiar algunas pingas que estaban dobladas. Estas últimas semanas no hemos estado aislando. Soldamos unas varillas corrugadas de 12mm por debajo de las vigas para que las maderas reutilizadas tuvieran un sitio donde apoyarse. A la hora de poner las maderas, será importante dejar las entradas y las salidas de agua preparadas para hacer los accesos a través del suelo y no tener que taladrar la chapa. Las maderas que quitamos del suelo son las que hemos reutilizado. Las cortamos a 30cm para ponerlas entre las vigas. Eso lo sellamos bien con espuma de poliuretano para que no se quede a hueco y no se puedan meter bichitos ni nada. Esa madera va tratada, entonces es perfecta para que se quede en la parte de abajo del suelo, por debajo del aislamiento. Es lo que nos va a separar del exterior. ¡Gracias! 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 Con todos los tubos y las maderas ya puestas en su sitio y selladas, lo siguiente que hicimos fue poner lana de roca, que es aislante y además es ignífuga, cosa que es muy importante en este tipo de construcción. Y sobre la lana de roca apoyada en las vigas estructurales, hemos puesto una madera hidrófuga. ¡Gracias! 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 El desagua del váter lo he puesto a 27 centímetros porque tiene que estar a 21 del centro de la pared y como tengo que poner el canal y el pladur es la distancia de 27. Y el de la bañera, lavabo y fregadero están puestos a una distancia de 20 porque quiero que se queden dentro del mueble y no se vean. Las entradas de agua, he puesto dos, una de agua caliente y otra de agua fría que irán por dentro de la pared porque la entrada general de agua va por fuera hasta el calentador que estará fuera. El suelo, como dije, esto es lo que era el tema de aislar y preparar el suelo. No quiere decir que se vaya a quedar así. Cuando ya estén las paredes puestas, pues pondremos un suelo bonito de estos de tarima, de los que ya se ven de normal. Nada, lo próximo será poner las ventanas y la puerta que eso me lo van a hacer porque es algo que hay que hacerlo fino y prefiero que lo hagan profesionales. Si vais a hacer algo así en plan Juan Palomo, es importante que utilicéis el epi porque tenéis que acabar esto sanos. Si no acabáis sanos no vais a poder disfrutarlo. Entonces, el epi y la posición ergonómica. Yo la posición ergonómica estoy mejorando, pero lo del epi ya lo llevo mejor. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 19, you can move with this, only to a hot chick spits and thighs, a slim waistline and push their own ride, drop dead gorgeous loves the coalition, know how to handle this when a man is on a mission. Put out for a nigga and provide your best, then you can brag to your friends how you moving with Jeff, would you love me for myself, now material fan's been getting all about my status in the cast out, bring no deep being, take it to 11 where it's now one nine, would you love me for myself, now material fan's been getting all ¡Suscríbete!